Muy bien, la clase ya está siendo grabada. ¿Estás haciendo impresión en la hoja impresa? Así es, correcto, así es, hijito, sí, correcto, sí, así es, correcto. Muy bien, hijito, vamos a empezar la clase. Ya está, muy bien, vamos a compartir pantalla. Ya está. A ver, un ratito, vamos a compartir la pantalla, listo, muy bien. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Un ratito, a ver. Ya está. Un ratito, a ver, vamos a colocar acá arribita. Vamos a hacer algunas cuestiones de seguridad acá para que la clase se haga con normalidad. Muy bien. Bien, hijitos, entonces, jóvenes de quinto B de primaria, vamos a empezar el tema. Dime, Camila. Dime, Camila, ¿alguna duda? Ah, ya, correcto. Entonces, hijitos, bien. Entonces, jóvenes, vamos a empezar entonces la clase con bastante atención, por favor, sí. Vamos a empezar con el tema nuevo que se llama el tema de fracciones 1, hijitos. Entonces, hoy día vamos a aprender todo lo que son fracciones. Les voy a pedir, por favor, muchísima atención, porque vamos a empezar con este tema tan sencillo, hijitos, pero muy importante, ya, muy importante, hijitos. Muy bien. Ya saben las recomendaciones, ustedes siempre se portan bien. Ya saben, hijitos míos, que la tarea de esta semana, hijitos de quinto B, la tarea de esta semana es acá. Hijitos, acá está la tarea de esta semana, ya. A ver, otra vez lo voy a hacer nuevamente, me salió un poquito chueco. A ver, hijitos, la tarea de esta semana está acá. A ver, repito. La tarea está acá, acá está, hijitos, hijitos. Acá está la tarea de esta semana, ya. Tienen plazo para presentarlo esta tareita de esta semana, de la fase 14, semana 1. Tienen plazo para presentarlo hasta este domingo 6 de septiembre, hijitos. Hoy día, más o menos a las 12 y media, más o menos a las 12 y 40, voy a mencionar los alumnitos que me han presentado su tarea de la semana 1 y de la semana 2, ya. Ayer en la noche, me he quedado hasta las 11 de la noche revisando sus trabajos. Así que hoy día voy a decir qué alumnitos me han presentado su tarea, tanto de la fase 1 como de la fase 2, hijitos. Pero la tarea de esta semana, que es la decimocuarta fase virtual, semana 1, reitero, tienen plazo para presentarlo hasta este domingo 6 de septiembre, hijitos. Muy bien. Ya, muy bien. A ver, les voy a mostrar a continuación un video, hijitos. Quiero que estén, por favor, muy atentos, porque luego voy a hacer preguntas sobre el video, hijitos. A ver, mucha atención al video, por favor. A ver, voy a cargar el video primero, hijitos, a ver. Un ratito, por favor, que el video cargue. A ver. A ver, ahí va. Listo. A ver, ahí va el video. Escuchen, por favor. Y una vez más, salvé el planeta. Se acabó la peli. ¿Pedimos pizza? ¡Sí! ¿Habéis hecho los deberes? Me quedan solo los demates. Estamos aprendiendo las fracciones. Yo los terminé antes de ver la peli. Venga, Ana. Corre a terminarlos mientras llega la pizza. ¡Ya está aquí la pizza! ¡Bien, bien, bien! ¿Deberes terminados? ¡Sí! ¡Pues a comer! ¡Vaya pinta! Ana, cuéntanos qué has aprendido sobre las fracciones. Una fracción puede ser la parte de un grupo. Por ejemplo, nosotros somos una familia de cinco personas. Dos adultos, papá y mamá. Y tres niños, nosotros los hermanos. Muy bien. ¿Y qué fracciones podrías decirme con esos datos? Te puedo decir que dos quintos de las personas de este grupo son adultos. El número cinco de abajo de la línea, el denominador, indica que somos cinco personas en el grupo. Y el número dos de arriba, el numerador, indica que dos personas del grupo son adultos. ¡Exacto! Entonces, ¿cuál sería la fracción de niños en esta familia? ¡Tres quintos! ¡Tres personas de un grupo de cinco! ¡Somos niños! ¡Bien hecho, Ana! ¡Cuatro quesos, mi favorita! ¡Qué rica estaba la primera pizza! ¡Vamos a por la segunda! Ana, ¿sabías que al dividir un objeto en partes iguales también podemos ver fracciones? Por ejemplo, esta pizza, si la dividimos en cuatro partes iguales y nos comemos un trozo, nos habremos comido un cuarto de la pizza. Y el resto que queda en la caja, ¿qué fracción sería? Pues si quedan tres trozos iguales en la caja, y antes había cuatro trozos, quedan tres cuartos de pizza. ¡Eso es! El número que está debajo de la línea, el denominador, nos indica en cuántas partes iguales está dividido el objeto, en este caso, cuatro. El numerador, el número que está encima de la línea, indica el número de partes que se seleccionan. ¿Y si dividimos esta última pizza en seis y nos comemos dos trozos? En la caja quedan cuatro sextos de pizza. ¿Y cuántos nos habremos comido? ¡Dos sextos! ¡Muy bien, Mario! Te has ganado un buen postre. Pero antes, ¿repasamos? ¡Sí! Podemos ver fracciones en grupos o en divisiones de objetos. En los grupos, en el denominador ponemos cuántos elementos hay en el grupo. Y en el numerador, los elementos a los que seleccionamos. En la familia somos cinco personas, de las cuales tres somos niños. Entonces, tres quintos de nuestra familia somos niños. Y dos quintos del grupo son adultos, papá y mamá. También podemos ver fracciones cuando dividimos un objeto en partes iguales. En el denominador ponemos las partes en las que está dividida el objeto y en el numerador la parte de la fracción a la que hacemos mención. A esta pizza le falta un cuarto. Por lo que quedan tres cuartos restantes. ¡Bien merecida esta pizza, chicos! ¡Hola, amigos de las mates! ¿Sabes qué son todos estos números? ¡Son fracciones! ¿Sabes cómo se leen? ¿No? ¡Tranqui que yo te lo explico! Las fracciones están formadas por dos números. Un número arriba, otro abajo y una línea que separa estos dos números. El número que está en la parte de arriba se llama numerador. Repite conmigo. Numerador. Numerador. ¡Muy bien! El número que está en la parte de abajo se llama denominador. ¿Repites conmigo? Denominador. Den-o-mi-na-dor. ¡Eso es! El numerador se lee como lo haces normalmente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Lo que sí leemos de manera diferente es el número de abajo, el denominador. Cuando el denominador es un dos, decimos medio. Así que esta fracción la leeremos como un medio. Un por el uno del numerador y medio por el número dos del denominador. Si cambiamos el numerador a un dos, esta fracción serían dos medios. ¿Has visto qué fácil? Sí. Cuando el denominador es un tres, lo leemos como tercio. Es decir, esta fracción sería... Un tercio. Venga, dilo tú. Un tercio. ¡Eso es! Un tercio. Y si pongo un dos en el numerador, ¿cómo leeríamos esta fracción? Dos tercios. ¡Dos tercios! ¡Genial! Cuando el denominador es un número cuatro, leeremos cuartos. Esta fracción la leeremos como dos cuartos. ¿Y esta? Dos cuartos. Muy bien. Tres cuartos. Y así sucesivamente. ¡Tres cuartos! Con el cinco quintos. Con el seis sextos. Con el siete séptimos. Con el ocho octavos. Con el nueve novenos. Y con el diez décimos. Fácil, ¿verdad? A partir del once es más fácil todavía. Solamente tenemos que añadir al final de cada número el sufijo ocho. Así que si tenemos un once en el denominador, leeremos onceavos. Tres onceavos. Con dos doceavos. Con tres de treceavos. Y así es el infinito. Muy bien. ¿Cómo leerías esta fracción? Siete veintiunavos. Muy bien. ¿Y esta? Veinte treinta y dosavos. Bien hecho. Veinte treinta y dosavos. Pues con esto ya sabes fracciones. Repasamos. A ver si te acuerdas de todo. Yo no lo puedo ver bien. ¿Cómo leemos esta fracción? Yo no lo puedo ver bien porque... Con medio. Sale lento. ¿Y esta? Cuatro quintos. Una más. Ocho doceavos. ¡Bravo! ¿Quieres seguir aprendiendo? A ver, hijitos. Muy bien. Entonces, hijitos. Seguramente de repente por ahí algún alumnito ha tenido alguna interferencia con su computadora. Pero estoy seguro que la mayoría lo ha visto, hijitos. A ver. Voy a hacer este video que me pareció muy oportuno colocarlo el día de hoy en la clase. Porque como ven ha sido bien práctico, bien preciso. Quiero escuchar a dos, tres alumnitos que me digan qué han aprendido, qué es lo más importante, qué han aprendido del video de hoy. A ver. Un alumnito pero sin gritar, con orden. A ver, un ratito. A ver. Un alumnito con orden, sin gritar. A ver. Yo voy a llamar. A ver, Jonier Sikcha. Usted está levantando la mano. Dime, Jonier. Activa tu audio. ¿Qué has aprendido del video, Jonier? Cuéntanos. He aprendido de las fracciones. De las fracciones de... En la parte de arriba, o sea, es de las partes de las que estamos seleccionando y la parte de abajo, son en total lo que hay en lo que estamos... En la cual estamos hablando. Ya, muy bien. Gracias, Jonier. Muy bien. Camila Escobedo, active su audio, por favor. ¿Qué has aprendido del video que has visto hace un ratito? Cuéntanos, Camila. Tú has levantado la manito. Activa tu audio. He aprendido las fracciones, cómo se lee una fracción. Ya, correcto. Muy bien, Camilita. Tu audio está fallando un poquito, tu audio. Elías González. Elías González, activa tu audio, por favor. Ya, profe. He aprendido sobre las fracciones. En las fracciones podemos encontrar el número. El número que encontramos arriba se llama numerador y el que encontramos abajo se llama denominador. Y estos dos números son separados por una línea. Y, por ejemplo, si hay el número que está arriba se llama uno y el de abajo es ocho, por ejemplo, sería un octavo. Y así sucesivamente, llegando a otros números. Excelente, Elías. Muy bien. Aarón Sánchez Lozano, active su audio, por favor. ¿Qué ha aprendido del video que ha visto hoy día hace un ratito? He aprendido sobre las fracciones que el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Y también he aprendido que lo que está arriba es solamente, es lo que tú, la parte que tú has comido o la has echado. Y la parte de abajo es lo que es todo el conjunto y si es más del 10, se agrega abos. Excelente. Muy bien. Muy bien, Sánchez. Excelente. A ver, Fabrizio y Drogo, active su audio, por favor. Profesor. Cuéntenme, ¿qué ha aprendido del video, de lo que vio en el videíto? Cuéntenos. He aprendido que la parte de arriba de la fracción es el numerador y la parte de abajo es denominador. Y también que los números que son más de 10, terminan en onceavo. Correcto. Muy bien, Fabrizio. Bien, hijitos. He escuchado a varios de sus compañeros y todos han respondido excelente. Muy bien, hijitos. Entonces, hijitos, el video ha cumplido su propósito, ¿no? Motivarlos, hacerles participar y aprender. Muy bien. A ver, ahora sí, hijitos. A ver, vamos a seguir entonces con la clase. A ver, mucha atención, vamos a seguir con la clase. A ver. Profesor, tengo una duda. Dime, hijita, te escucho. Sí, profesor, ¿el denominador puede ser uno? Sí, también, claro que sí. El denominador también puede ser uno, sí, claro que sí. Profesor. El denominador también puede ser uno, sí, dime. ¿Lo que está compartiendo está en la guía? Claro que sí, por supuesto. Todo está en la guía. Así es. Estamos en el tema número 10. Así es. Busquen el tema número 10 y acá está lo que estoy en la pantalla compartiendo, hijitos. Muy bien. Tengo, profesor. Ahora sí, empiezo. Mucha atención porque voy a hacer varias preguntas a varios compañeros. A ver, hijitos. Vamos, en primer lugar, a aprender hoy día diferentes tipos de fracciones. Primero les ruego me escuchen. Primero atiendan, ¿sí? Bajen su manito que yo no estoy llamando a nadie. Bajen su manito a Aarón, Elías, Camila. Yo no he llamado a nadie. Muy bien. Ahora sí. Vamos a aprender, mucha atención, por favor. Vamos a aprender una clasificación de fracciones según la relación entre sus términos. A ver, mucha atención, por favor. Primero les ruego me escuchen y luego alguna duda me preguntan. El primer tipo de fracción se llama la fracción propia. Es, acá lo dice, cuando el numerador es menor que el denominador, ¿no? Repito, el numerador, acá está, es menor que el denominador. Por ejemplo, tres séptimos, ahí está, ¿no? Ocho treceavos, diecisiete cincuenta y seisavos, ¿sí? Yo voy a colocar acá dos ejemplos más. Por ejemplo, se me ocurre cuatro novenos. Es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Otro ejemplo. Se me ocurre a veinte treinta y cincoavos. Esa es otra fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Dígitos, a ver, no se distraigan. Dos. Tengo también fracciones impropias. ¿Qué es una fracción impropia? Acá lo dice, ¿no? Cuando el numerador es impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Acá hay tres ejemplos. Nueve quintos, veinticinco octavos y ciento veinte, diecinueve avos. ¿Sí? Entonces, ahí tengo una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Voy a colocar dos ejemplos más. Por ejemplo, se me ocurre nueve medios. Ah, nueve medios es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Otro ejemplo. Se me ocurre cien diecinueve avos, por ejemplo, ¿no? También es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Y el tercer tipo de fracción, tenemos las fracciones iguales a la unidad. ¿Qué son estas fracciones? Cuando el numerador es igual al denominador. Aquí en la pantalla ustedes ven dos ejemplos. Tengo, por ejemplo, trece treciavos y tengo doscientos cincuenta y siete, doscientos cincuenta y siete avos. Yo voy a colocar dos ejemplos más. Por ejemplo, voy a colocar tres tercios. Ah, tres tercios es una fracción igual a la unidad. ¿Por qué? Porque el numerador es igual al denominador. Otro ejemplo. Voy a colocar, por ejemplo, once onceavos. Ese es otro ejemplo de fracción igual a la unidad. ¿Por qué? Porque el numerador es igual al denominador. Dígitos. Resumen. Resumen. Según la relación entre sus términos, existen tres tipos de fracciones. Repito. Fracción propia. Cuando el numerador es menor al denominador. Dos. Fracción impropia. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Tres. Fracción igual a la unidad. Cuando el numerador es igual al denominador. Dígitos. A ver. Voy a... Vamos a hacer juntos la pregunta uno que también está en la guía. Dice así. Dime, Camila. ¿Por eso no? ¿Por eso no? ¿Por eso, Camilita? ¿Por eso, Camilita? Yo voy a llamar. No se preocupen. Yo voy a llamar a todos. Yo voy a llamar a todos. Pero siempre y cuando haya orden en el aula. ¿Y tú? Yo voy a llamar. ¿Sí? A ver. Dice. Uno. Dentro del cuadro. Y aquí mismo en la guía coloca. P. Si la fracción es propia. Y. Si la fracción es impropia. U. Si la fracción es igual a la unidad. A ver. Yo voy a hacer el primero. Como ejemplo. A ver. El alumno que yo llame. Me va a leer primero la fracción. Correctamente. Y luego el alumnito que yo llame. Me va a decir si es P. I. O es U. A ver. Por ejemplo. Vamos a poner que yo soy el alumno. Profesor David. Buenos días. Voy a resolver este ejercicio. Y que usted me ha encomendado que lo haga. En primer lugar. Profesor David. Esta fracción se lee cuatro novenos. Y. La respuesta sería P. ¿Por qué P? Porque es una fracción propia. Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Dijitos? Muy bien. Así lo lee. A ver. Ahora sí empiezo. Yo voy a llamar. No levanten la manito. Yo voy a llamar. Luana Rodríguez. Active su audio por favor. Ya profesor. Luana. ¿Cómo se lee esta fracción que estoy colocando con un check azul? Bien. Ocho octavos. P, I o es U. Igual a la unidad. Ya. ¿Qué letra le coloco? P, I o la U. U, profesor. Correcto. Muy bien, Luana. Muy bien. Entonces, hijitos. Luana me acaba de decir que ocho octavos es U. Porque es igual a la unidad. Correcto. Ahora voy a llamar a ver a alguien que no ha participado. Jonier Sikcha. Active su audio por favor. Jonier. ¿Cómo se lee esta fracción? Siete a la cuarta. No, no se lee siete a la cuarta. A ver. Otra vez. ¿Cómo se lee, Jonier, esa fracción? Siete cuartos. Correcto. Jonier. ¿Qué letra le coloco? P, I o la U. La I. Y porque aquí el numerador es mayor que el denominador. Correcto. Muy bien, Jonier Sikcha. Excelente. Voy a llamar ahora. A ver. Voy a llamar a ver a Acaira Castillo. Active su audio por favor. Sí, profesor. Acaira. ¿Cómo se lee esta fracción? Cinco sextos. Correcto. ¿Qué letra le pongo? P, I, U. P. Correcto. Muy bien. Muy bien, Acaira Castillo. Correcto. Porque es una fracción propia. Muy bien. Gracias, Acaira. Maciel Torres. Sí, profesor. ¿Cómo se lee esta fracción? Trece. Trece. A ver, recuerda el video. Trece. A ver, tú solita, tú solita, Maciel. Trece, ¿qué? Veinte. A ver, solamente Maciel. Le he preguntado solamente a Maciel. A ver, Maciel, otra vez. A ver, un favorcito. Los demás alumnos que no les he preguntado, yo les agradecería silencio porque quiero solamente que participe su compañera. Así cada uno voy a preguntar. Maciel, otra vez. ¿Cómo se lee esta fracción? Trece. Veintemos. Trece veinte avos. Repito. Trece veinte avos. Así ve. Veinte avos. Trece veinte avos. Ya, Maciel, ¿qué cosa es? P, I o la U. La P. Correcto, porque es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Correcto, Maciel. Sigo llamando. A ver, voy a llamar a alguien que no ha participado. A ver, voy a llamar a ver a Jonathan Medina. Jonathan, la siguiente fracción. ¿Cómo se lee esta fracción, hijo? ¿Yonatan? Veinticinco veintiuno. Veintiuno avos. Veinticinco veintiuno avos. A ver, otra vez. ¿Cómo se lee? Veinticinco veintiuno avos. Correcto. ¿Qué cosa es, hijito? P, I, U. A ver, Jonathan. ¿Qué cosa es? P, I, U. ¿P? Jonathan. ¿Qué cosa es, P, I o es la U? I. Correcto. Así es. Es I. ¿Por qué? Porque es una fracción impropia. Correcto. Es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Muy bien, gracias, hijo. Micael, active el estudio, por favor. ¿Micael? Sí. Listo. Micael, ¿cómo se lee esta fracción, hijo? Trece treciavos. P, I, o la U. La U. Correcto. Así es. Porque el numerador y el denominador son iguales. La U. Muy bien. Gracias, mi estimado alumno. Micaela. Voy a preguntar, a ver, a... A ver, voy a preguntar, a ver... Voy a ir en orden, ¿ah? Juan Andrés Monzón. Active el estudio, por favor. Sí, profesor. Juan. ¿Cómo se lee esta fracción? La última. ¿Cómo se lee? ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Tres qué, hijito? Tres séptimos. Tres séptimos. ¿Hijito? A ver, hijito, tres séptimos es P, I, o la U. I. No, no es I. Porque la I es cuando el numerador es mayor que el denominador. No es una fracción impropia. Entonces, te vuelvo a preguntar, mi estimado Juan. ¿Qué letra es? ¿P, I, o la U? P. No. Correcto. Es P. Correcto. Es P. ¿Por qué? Porque es una fracción propia donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, hijitos. Ustedes, junto conmigo, dime, Yonier, ¿alguna duda? Profesor, tengo una pregunta. ¿Pregunta? ¿Cómo se diría si el denominador fuera 1? Ah, sencillamente, por ejemplo, 16 sobre 1, nada más. 16 sobre 1, nada más. Sí, nada más. Eso es todo. 16 sobre 1. Sería una fracción impropia. ¿No? Una fracción impropia. Correcto. A ver, hijitos. Entonces, decía lo siguiente. Según la relación entre sus términos, estamos haciendo un resumen. Existen tres fracciones. Propia, cuando el numerador es menor que el denominador. Muy bien, hijitos. Muy bien, Elías. Impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Y fracción igual a la unidad, cuando el numerador es igual al denominador. Hasta acá. ¿Alguna duda, hijitos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Listo. Excelente. Si se entendió, excelente. Muy bien. ¿Dígitos? Perfecto. A ver, voy a bajar el audio porque se escucha bubia. Ahora sí. Bien. Pasamos ahora a la siguiente clasificación. A ver, observen bien, por favor. Primero escuchen y luego los hago participar. Voy a llamar ahora a aquellos alumnos que no han participado. Pero primero lo explico. Segunda clasificación. Tenemos por grupo de fracciones. Hay dos tipos. La primera. Escuchen primero, por favor. Fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Por ejemplo, cuatro novenos y siete novenos. Como ustedes observan, tiene el mismo denominador. Voy a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, tres quintos y doce quintos. También es una fracción homogénea porque tienen el mismo denominador. ¿Dígitos? Voy a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, otra fracción homogénea es, por ejemplo, se me ocurre, siete novenos y se me ocurre, ¿no? Treinta y cinco novenos. También son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo son fracciones heterogéneas, papayita? Cuando poseen diferente denominador. Por ejemplo, cuatro novenos y cinco doceavos. ¿Sí? Como ven, tienen diferente denominador. Voy a colocar dos ejemplos más de fracciones heterogéneas. Por ejemplo, se me ocurre cuatro tercios y se me ocurre nueve novenos. Son fracciones heterogéneas, sí, porque tienen el mismo, o perdón, porque tienen diferente denominador. Entonces, sí son fracciones heterogéneas. Otro ejemplo, se me ocurre, ocho veinticincoavos y veinticinco octavos. Miren, también son fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque su denominador es diferente. Resumen. Homogéneas, cuando tienen el mismo numerador. Voy a bajar el audio, se escucha un poquito de bulla. A ver, Luanita, apaga tu audio. Lo acabo de llamar. Perdón, profesor. Homogéneas, yejita. Homogéneas cuando tienen el mismo denominador y heterogéneas cuando tienen diferente denominador. A ver, voy a llamar ahora a aquellos alumnos que no he llamado. Vamos a hacer la pregunta 2. Dice, ahora, dentro del recuadro, coloca H si son fracciones homogéneas y R si son fracciones heterogéneas. Hijitos, a ver, no levanten la mano. Yo voy a llamar, yo voy a llamar a aquellos que no he llamado. No se preocupen. A ver, voy a llamar Nataniel Torres. Active ese audio, por favor. Nataniel. A ver, Nataniel. Hijita, primero léeme las fracciones y luego me dice si es H o R. Te escuchamos. ¿Cuál fracción? Sí, me lee. Hola, Nataniel, ¿te escuchamos? Pregunta, ¿en qué pregunta? A ver, Nataniel, ¿cómo se lee la fracción? ¿Cómo se lee las fracciones que están acá, que están con un check rojito? ¿Cómo se lee? Cuatro quintos. A ver, tú solito, tú solita. Cuatro quintos, seis quintos. Correcto. ¿H o R? Es. A ver, H si son homogéneas, R si son heterogéneas. ¿Qué le coloco? ¿H o R? A ver. H si son homogéneas, o sea, si tienen el mismo denominador. Y R si son heterogéneas, o sea, si tienen diferente denominador. A ver, señorita. Es homogéneas, H. Si es homogéneas, correcto. Muy bien, muy bien, Nataniel Torres. Es H, claro que sí. ¿Por qué? Porque tienen, como ven ustedes, el mismo denominador. Cinco. Muy bien, Nataniel. Berenice Castro, active su audio, por favor. Sí, profesor. A ver, Berenice, ahora tu hijita. Léeme las siguientes fracciones que están con un cheque rojito. A ver, ¿cómo se lee? Cuatro quintas y seis sextas. A ver, se lee cuatro quintos en masculino. A ver, otra vez. Cuatro quintos. Y seis sextos. Correcto. ¿H o R? ¿H o R? Correcto. Muy bien. Es R. Porque sus denominadores son diferentes. Muy bien, hijita. Excelente. Gracias. Muy bien. Muy bien. B. Brisa, Daniela, active su audio, por favor. Brisa. Listo. Brisa, a ver, hijita, lee las siguientes dos fracciones, por favor. ¿Te escuchamos? ¿Seis sextos? Sí. Y el otro es siete octavos. Correcto. Muy bien. Seis sextos y siete octavos. Brisa, una preguntita. ¿H o R? A ver. ¿Qué es? ¿H o R? H. No, no es H. Es R. ¿Por qué? Porque son fracciones heterogéneas. Porque tienen diferentes denominadores. Entonces, es R, hijita. No es H. Es R. ¿Por qué? Porque son fracciones heterogéneas que tienen diferentes denominadores, hijita. Muy bien. Renzo, caballero, active su audio, por favor. Sí, profesor. Renzo, ¿cómo se lee estas fracciones? Ocho, ocho séptimos. No, a ver, primero el de acá. ¿Cómo se lee? Ocho séptimos, ocho séptimos es sexto. Siete octavos, siete octavos, profesor. Ya, siete octavos y... Ocho octavos. Correcto. ¿H o R? H, H, H. Correcto, H, porque son homogéneas, porque tienen los mismos denominadores. Muy bien, excelente, muy bien. Luis Fabiano, active su audio, por favor. Sí, profe. Luis, lee esta fracción, por favor, la que estoy marcando. A ver, Luis, ¿cómo se lee esta fracción? Estas dos fracciones, donde está el cursor. A ver. A ver, te ayudo, te ayudo. Cuatro diecisiete avos. ¿Cómo se lee, Luis? Cuatro diecisiete avos. Ya, ¿y el otro cómo se leerá, hijito? Seis diecisiete avos. Correcto, muy bien. Hijito, ¿será H o R? H. Correcto, muy bien, Luis. Es H porque son fracciones homogéneas. Muy bien, Pineda, excelente. Voy a llamar, a ver, sigo llamando. Zahid Orbe, active su audio, por favor. Profesor. Zahid, ¿cómo se lee esta fracción? Estas dos fracciones, cuéntanos. Esa es seis diecisiete avos y diecisiete sextos. ¿H o R? Es R. Correcto, es R porque tiene diferentes denominadores. Correcto, muy bien. Sigo llamando. A ver, voy a llamar Yanira Ramos. Active su audio, por favor. Sí, profesor. Yanira, ¿cómo se lee esta fracción? Estas dos fracciones. Diecisiete sextos. Seis sextos. ¿H o R? H. Correcto, H porque son homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Muy bien, Yanira Ramos. Sigo llamando, voy a llamar a quien no he llamado. Fiorela Morales, active su audio, por favor. Profesor. Fiorela, ¿cómo se lee estas dos fracciones? Te escuchamos. Seis sextos y ocho octavos. ¿H o R? Fiorela, activa tu audio, no lo apagues. R. Todavía no me... R, correcto, muy bien. R, ¿por qué? Porque tiene diferente denominador. Muy bien. ¿Puedo usar los servicios higiénicos? Claro que sí, claro que sí. Entonces, hijitos, acabamos de aprender, hijitos míos, acabamos de aprender jóvenes de otro tipo de fracciones, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Repito, a ver, escuchen primero, se llaman fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador, por ejemplo, acá no, tres quintos y doce quintos, y se llaman fracciones heterogéneas cuando poseen diferente denominador. Por ejemplo, acá no, cuatro tercios y nueve novenos, como ven, poseen diferente denominador. Jóvenes de quinto B, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Sí, profesor. ¿Paparita? 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 Perfecto, muy bien. Seguimos entonces avanzando, seguimos. Perfecto, seguimos, hijitos. Tercera clasificación, a ver, mucha atención, primero escuchen, por favor, voy a preguntar a aquellos que no he llamado. Tercera clasificación, tenemos ahora por la naturaleza de su denominador. Existen dos tipos, mucha atención, a ver, Luis, Fabián, escuchen, hijito, primera clasificación, tenemos fracción decimal. Lo leo. Dice, una fracción es decimal cuando el denominador es una potencia de 10. Repito, cuando el denominador es una potencia de 10. Profesor, ¿cuáles son las potencias de 10? El 10, el 10, el 100, el 1000, el 10000, el 1 millón, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá hay dos ejemplos, nueve décimos, ahí está, nueve décimos, es una fracción decimal, ¿por qué? Porque su denominador es una potencia de 10, porque su denominador es una potencia de 10, fíjitos. Acá hay otro ejemplo, 7 sobre 100 o 7 centésimos. También es una fracción decimal porque su denominador es una potencia de 10. Entonces, no se olviden, las potencias de 10, repito, son el 10, el 100, el 1000, el 10000, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes vean en el denominador una potencia de 10, por lo tanto, es una fracción decimal. Por ejemplo, yo pongo otro ejemplo. Voy a colocar, por ejemplo, se me ocurre, 38 sobre 100.000. Esto también, perdón, esto también es una fracción decimal, ¿por qué? Porque su denominador es una potencia de 10, fíjitos. A ver, ahora voy a explicar, a ver, ahora voy a explicar, a ver, Rencito, Aarón y Fiorelita, ¿alguna duda los tres? ¿Por qué han levantado la manito? ¿Alguna duda Renzo, Aarón y Fiorela? Ah, no, quiero más precisar. Ah, ya, pero un ratito, pero un ratito, todavía no acabo de explicar, ¿sí? Así que, hijitos, bajen la manito, todavía no acabo de explicar, todavía no he llamado, yo voy a llamar, no se preocupen. ¿Sí? Bajamos la manito, Fiorelita, muy bien, ahora sí. Génesis, a ver, también está levantando la mano, baje la manito, porque yo todavía no termino de explicar. A ver, Génesis, baje la manito, o salvo que tenga alguna duda, Génesis, ¿alguna duda? No, pero no. Ah, ya, entonces bajamos la manito, por favor, porque todavía no termino de explicar. 2. La otra fracción se llama la fracción común, o también llamada ordinaria. Dice, una fracción se llama común, o también se llama ordinaria, cuando el denominador no es una potencia de 10. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Tengo 125, 125 sobre 81, hijitos. Hijitos, esa fracción, 125 sobre 81, es una fracción común u ordinaria, ¿por qué? Porque su denominador no es una potencia de 10, hijitos. Otro ejemplo. Dice acá, ¿no? 101 sobre 2012. Esta fracción es una fracción común u ordinaria, porque su denominador no es una potencia de 10. A ver, pregunto. Voy a preguntar. Esta fracción que estoy colocando ahorita en la pantalla, 5 cincuentaavos, ¿es una fracción decimal o es una fracción común u ordinaria? Es una fracción decimal. No, no es decimal. Como u ordinaria, como u ordinaria. No es decimal. Así es. Así es. Hijitos, a ver, aclaro. Esta fracción de acá no es decimal. ¿Por qué? Porque su denominador no es potencia de 10. Su denominador no es 10, no es 100, no es 1000. Por lo tanto, esta fracción es una fracción común o también llamada ordinaria. ¿Quiénitos? A ver, coloco otro ejemplo. A ver, se me ocurre. A ver, voy a colocar este ejemplo. A ver, esta fracción, ¿qué es? ¿Decimal o común u ordinaria? Común u ordinaria. Común u ordinaria. ¡Así es! Es una fracción común u ordinaria, correcto. ¿Por qué? Porque su denominador no es una potencia de 10. Por lo tanto, es una fracción común u ordinaria. A ver, acá voy a colocar un último ejemplo. A ver, se me ocurre. El de acá, voy a colocar este ejemplo. A ver, se me ocurre, ¿no? A ver, pregunto. ¿Qué fracción es? ¿Decimal o común u ordinaria? ¡Decimal! ¡Decimal! ¡Ah, sí es! Es una fracción decimal, correcto. Es una fracción decimal, correcto. ¿Por qué? Porque su denominador es una potencia de 10. ¿Dijitos? Entonces, hijitos, atención. Entonces, hijitos, tenemos dos tipos de fracciones. La fracción decimal y la fracción común u ordinaria, hijitos. Repito, la fracción decimal, cuando el denominador es una potencia de 10. O sea, 10, 100, 1000, 10000, etc. Y una fracción común u ordinaria, cuando el denominador no es una potencia de 10. A ver, voy a llamar a alguien que no haya llamado. A ver, Genesis Terry. Active su audio, por favor. A ver, bajen la manito, se los ruego. Voy a llamar a los alumnos que primero no he llamado, ¿sí? Porque para que también... Profesor, profesor. Dime, dime. ¿Puedo entrar o no? Porque está que se me un poco lajea la computadora. Voy a volver a entrar, profesor. Ya. ¿Cómo no? Por favor, también. Claro que sí. Yo, hijito, no hay problema. Bien, yo sigo con la clase. No hay problema. A ver, ¿a quién llamé? ¿A quién había llamado? Genesis, pero... A ver, Genesis Terry. Active su audio, por favor. ¿Qué? ¿Génesis? ¿Génesis Terry? Ah, no está Genesis. No hay problema. Llamo a otro alumito. Sahari Bernoui. Active su audio, por favor. Profesor. A ver, Sahari Bernoui. Sahari, lee, mijita, esta fracción. ¿Cómo se lee esta fracción? Cuatro diezavos. Ya, cuatro diezavos o cuatro décimos. Correcto, cuatro décimos. Sahari, ¿D o C? D si son decimales, C si son comunes o ordinarias. ¿Cuál es? ¿D o C? D. Correcto. Muy bien, Sahari Bernoui. Excelente. Muy bien. Voy a llamar ahora, a ver, Carlo. Active su audio, por favor. Sí, profesor. Carlo, ¿cómo se lee esta fracción, hijito? Cuatro veinteavos. Correcto. ¿D o C? Sí. Correcto. Es una fracción común. Muy bien, Carlo. Es una fracción común o también llamada ordinaria porque su denominador no es una potencia de diez. Muy bien. Voy a llamar ahora, a ver, a quien me ha llamado. Omar Angulo. Active su audio, por favor. Omarita. Sí, profesor. Omarita, ¿cómo se lee esta fracción? ¿Cómo se lee esta fracción? No hay problema, Omarita. Si hay abullita, igual prende tu audio para que puedas participar. Omarita, ¿cómo se llama esa fracción? Diez mil. No, diez mil no es. No, no es diez mil. A ver, léelo otra vez. ¿Qué número es? Mil. ¿Tú solita, Omarita? Mil. Mil cien avos. Mil cien avos. Correcto, Omarita. Omarita, correcto. Mil cien avos. Omarita, ¿D o C? A ver, Omarita. ¿D o C? D decimado. Sí, profesor. ¿Cuál, cuál? ¿Qué letra? Omarita, ¿qué letra? D. Correcto. No se dijo D. Excelente. Muy bien, Omarita. Perfecto. Entonces, muy bien, Omarita. ¿Por qué D? Porque el denominador es una potencia de diez. Correcto. Sigo llamando. Le voy a llamar Raúl Contreras. Active el audio, por favor. Raúl Contreras, correcto. Raúlito, ¿cómo se lee esta fracción? Cien mil avos. Correcto. Cien mil avos, está bien. O también se lee cien milésimos, pero está bien. Cien mil avos, muy bien. Raúlito, ¿D o C? D. Correcto. Así es, D. ¿Por qué? Porque el denominador es una potencia de diez. Muy bien, Raúl. Quiero Urbano. Active el audio, por favor. Quiero Urbano. Active el audio, por favor, para que pueda participar. Quiero Urbano. No está, querido Urbano. A ver, voy a preguntar entonces a otro alumnito. A ver, yo voy a llamar, no se preocupen. Yo llamo. A ver, voy a llamar a ver a, a ver, vamos a llamar a ver a Luana Rodríguez. Active el audio, por favor. Ya, profe. ¿Cómo se lee esta fracción, hijita? Cuarenta mil avos. Correcto. ¿C o D? D. Correcto. Muy bien, Luanita Rodríguez. Excelente. Voy a llamar ahora a, nuevamente, a ver. Carlos, ¿cómo se lee esta fracción, hijito? Diez mil, no. Diez mil. Sí, a ver, léelo completo. ¿Cómo se lee, mi estimado Carlos? ¿Esta fracción completa? Diez mil cuarentavos. Ah, correcto, es correcto. Diez mil cuarentavos. ¿D o C? C. Correcto, porque el denominador no es potencia de diez. Muy bien, sigo llamando. Voy a llamar ahora, a ver, voy a llamar a otro alumnito. A ver. Maciel Torres, active su audio, por favor. Sí, profesor. ¿Cómo se lee esta fracción? Veinte, veinte, veinteavos. ¿Qué letra le pongo? La C. Correcto, le pongo la C porque su denominador no es una potencia de diez. Muy bien, Maciel. Fabricio. Sí, Drogo, active su audio, por favor. Sí, profesor. Estimado alumno Fabricio, este ejercicio, ¿cómo se lee esta fracción? C. Cien veinteavos. C o D. ¿Ah? Cien veinteavos y es C. Correcto, la letra C. Correcto, le pongo C. ¿Por qué? Porque es una fracción común o ordinaria porque su denominador es veinte. Hijitos. Entonces, hijitos, como ven ustedes, hijitos, Fabricio y Drogo, muy bien. Como ven ustedes, hijitos, está facilito. A ver, hacemos un repaso. A ver, nuevamente. A ver, un repaso desde el principito. Primero, mucha atención. Este hacemos un repasito. Fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. A ver, voy a bajar el audio. Se escucha un poquito de volumen. Hay un alumnito que no apaga su audio. A ver, Luanita Rodríguez, apaga tu audio, por favor. Sigo. Fracción impropia. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Fracción igual a la unidad. Cuando el numerador es igual al denominador. Bueno, listo. ¿Qué más hemos aprendido hoy día? Hoy día hemos aprendido también que existen dos tipos de fracciones. Fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? Cuando tienen el mismo denominador. ¿Cuándo son heterogéneas? Cuando tienen diferente denominador. Y, finalmente, hace un ratito hemos aprendido que existen las fracciones según su naturaleza de su denominador. Hay dos tipos. Fracción decimal. Cuando el denominador es una potencia de 10. Hemos dicho que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en el denominador veo una potencia de 10, automáticamente es una fracción decimal. ¿Fijitos? Y también hemos aprendido fracciones comunes u ordinarias, que es cuando el denominador no es una potencia de 10. Por ejemplo, se me ocurre 7 cincuenta avos. Esto es una fracción común o también llamada ordinaria porque su denominador no es una potencia de 10. Jóvenes de quinto B de primaria. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? No, profesor. No, profesor. Es la papayita. Así es. Muy viejitos. Entonces, viejitos, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? De lo que hemos aprendido hasta hoy. Viejitos, a ver, mucha atención. A ver, voy a colocar el video. A ver, un ratito. A ver, ahí va el video. A ver. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema. Los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero. El numerador, cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver. A ver, un ratito. Voy a volver a colocar el video porque hay unos alumnitos que están conversando y el video no se aprovecha. A ver, hijito. Voy a volver a colocar el video. Les voy a pedir que cuando esté el video pasándose, guardemos silencio. Porque si vamos a estar distraídos, cantando, jugando, el video no va a lograr el objetivo. Que es que ustedes aprendan y la idea quede clara. Entonces, chiquitos. Durante la emisión del video, les voy a pedir amablemente. Mucha atención. Apagamos los micrófonos y atendemos. A ver, lo voy a volver a colocar. Lo voy a volver a colocar el video. Un ratito. A ver, un ratito. Déjame colocar el video nuevamente. Ahora sí. Ahí va. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema. Los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero. Y el numerador, cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un medio. ¿Ya te diste cuenta? El numerador es menor que el denominador. Si esta fracción la convertimos a decimal, nos da como resultado punto cinco. Y eso es menor que el entero. Ahora vamos a verlo como dibujo. Tengo aquí mi entero. El denominador me dice que parta mi entero en dos partes iguales. Y el numerador me dice que coloree una. Como te puedes dar cuenta, esta es una fracción propia. Porque el numerador es menor que el denominador. Además, te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias. Cinco séptimos, ocho décimos, cuatro quintos y dos novenos. Como te puedes dar cuenta, en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver las fracciones impropias. Y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo tres medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5. Y si lo hacemos en dibujo, necesitamos dos enteros. Porque tenemos que tomar tres medios. Este entero lo divido en medios. Y este entero también lo divido en medios. Ahora, tomo tres medios. Uno, dos y tres. Como te puedes dar cuenta, en esta fracción, nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal. Y necesitamos dos enteros para poder tomar los tres medios. Esta es una fracción impropia. Ahora, algunos ejemplos de fracciones impropias son 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con las fracciones enteras. Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, se trata de un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos medios, que es igual a un entero. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí tengo mi entero, lo divido en dos partes iguales y tomo dos partes. ¿Ya te diste cuenta? Cuando el numerador es igual al denominador, estamos hablando de un entero. Y se les llama a este tipo de fracciones, fracciones enteras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo 7 séptimos, 9 novenos, 6 sextos y 10 décimos. Como ya te diste cuenta, su numerador es igual al denominador. Y cada una de ellas representa un entero. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas. Y esta es la combinación de un entero y una fracción. Algunos ejemplos son un entero 5 séptimos, 3 enteros 4 quintos y 6 enteros 1 medio. Son fracciones mixtas porque tienen enteros y fracciones. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones decimales. Y son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Aquí tengo 2 décimos, 6 centésimos y 75 milésimos. Como te puedes dar cuenta, todos sus denominadores son potencias de 10. Regalado, ¿verdad? Aquí te voy a dejar unas fracciones para que me digas de qué tipo son. ¿Podrás contestar, no? A ver, vamos a aprovechar el video. Porque para eso es el video, para aprovecharlo. Micael, ¿esta fracción, un quinto, es una fracción propia, impropia o igual a la unidad? Propia. Propia, correcto. Tienes razón. Maciel, ¿esta misma fracción, esta misma, esta, es una fracción decimal o común u ordinaria? A ver. A ver. Esta fracción, un quinto, es una fracción. Común u ordinaria. Así es. Es común u ordinaria. Correcto. Es común u ordinaria. ¿Por qué? Porque su denominador no es potencia de 10. Muy bien. A ver, Jonathan Medina, active su audio. Esta de acá. A ver, mi estimado alumno Jonathan Medina. Esta fracción que estoy colocando en una letra, o perdón, en un círculo verde. ¿Es una fracción propia, impropia o igual a la unidad? Jonathan. ¿Qué es? Seis décimos. ¿Es propia, impropia o igual a la unidad? Mi estimado Jonathan. Jonathan. Se fue Jonathan. A ver, preguntamos a Camila Escobedo. Camila. Active su audio digital. No, señor. Camila, te vuelvo a preguntar. ¿Esta fracción que he colocado en un círculo verde es propia, impropia o igual a la unidad? Es propia. Correcto. ¿Por qué es propia, Camila? Porque su denominador es mayor que su denominador. Siempre, siempre, Camilita. Está bien, pero siempre empieza mejor la definición por el numerador. A ver, ¿por qué es propia, Camila? Porque su numerador es menor que su denominador. Correcto. Muy bien. Gracias, Omara. A ver, voy a preguntar a ver a Arón Sánchez. Arón, una preguntita. Y esta fracción seis décimos, a ver, escucha, escucha, Arón, ¿ah? Esta fracción seis décimos, ¿es una fracción decimal o es una fracción común o ordinaria? Decimal. ¿Por qué? Porque tiene el denominador diez. Correcto. Muy bien. Gracias. Berenice Castro, active su audio, por favor. Sí, profesor. Berenice, esta fracción que estoy colocando en un círculo azul, que se lee quince quinceavos, te pregunto, señorita, ¿es una fracción propia, impropia o igual a la unidad? Igual a la unidad. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué, hijita? Porque el denominador y el numerador son iguales. Correcto. Muy bien. Excelente. Correcto. Juan Andrés Monzón, active su audio, por favor. Sí, profesor. Juan, esta misma fracción, esta misma fracción quince quinceavos, es una fracción, escúchame, hijito, ¿es una fracción decimal o es una fracción común o ordinaria? ¿Decimal o es una fracción común o también llamada ordinaria? ¿Decimal? No, no es decimal. Es una fracción común o también llamada ordinaria. ¿Por qué? Porque su denominador no es una potencia de diez. A ver, a ver, no, no es decimal. Repito, a ver, escuchen, no es decimal. ¿Por qué? Porque su denominador no es una potencia de diez. Por lo tanto, no es decimal. Es una fracción común o ordinaria. ¿Hijitos? ¿Me entendieron jóvenes? ¿Se entendió Juancito? ¿Me entendiste? Perfecto. Muy bien, hijitos. Entonces, hijitos, he puesto este video que me pareció oportuno. ¿Por qué? Porque el video nos ayuda a clarificar las ideas y a tenerlo más claro, hijitos. Muy bien. Continuamos. Entonces, siguiente pregunta. A ver, listo. Siguiente pregunta. Pregunta cuatro. A ver, mucha atención, por favor. Primero, por favor, escuchen. Dice, a ver, primero escúchenme, por favor, ¿sí? Indica la fracción representada en cada gráfico. A ver, hijitos, vamos a empezar por gráficos sencillos. ¿Sí? Miren, hijitos. En el numerador, en el numerador, vamos a colocar, escuchen, vamos a colocar el número de partes pintadas. Apúntalo. El número de partes pintadas. Y en el denominador, voy a colocar el número de partes que se divide la figura. O que se divide cada figura. Apúntalo porque voy a empezar por gráficos sencillos y luego lo voy a ir aumentando poquito a poquito. Esta es la fórmula. Repito. En el numerador, ojo, en el numerador voy a colocar el número de partes pintadas y en el denominador voy a colocar, ojo, el número de partes que se divide cada figura. Miquitos, a ver, voy a borrar acá. Acá he puesto cada figura. No, acá hay un error. Voy a borrar acá. Me he equivocado. Es cada figura. Ahí está. Listo. Entonces, a ver, yo voy a hacer esta primerita. Yo lo voy a hacer porque es el primer ejercicio. Dice que en el numerador debo colocar el número de partes que están pintadas. Hijitos, y si yo observo, hay solamente una parte pintada que es la de acá. Entonces voy a colocar uno en el numerador. Hijitos. Y en el denominador dice el ejercicio, o dice la fórmula, voy a colocar el número de partes que se divide cada figura. Hijitos, esta figura, a ver, voy a bajar el audio, voy a bajar el audio porque se escucha un poquito de bulla. Ahora sí. En el denominador voy a colocar el número de partes que se divide cada figura. A ver, miren, hijitos. La figura se divide en una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. Entonces coloco en el denominador el 4. Hijitos. Ahora, hijitos, ¿qué significa? Que la fracción que está pintada en la figura es un cuarto. Y como un cuarto no se puede simplificar, entonces, hijitos, esta sería la respuesta. La respuesta sería un cuarto. Hijitos. Repito, el numerador, lo que está con rojito, es el número de partes que están pintadas. Y el denominador que está con color azulito es el número de partes que se divide cada figura. Hijitos. A ver, voy a colocar el siguiente ejemplo. Y voy a preguntar, a ver, a Nataniel Torres. Active su audio, Nataniel. Sí, profesor. A ver, Nataniel, me vas a explicar, pasito por pasito. Nataniel, he dicho hace un ratito que en el numerador va, en el numerador va el número de partes que están pintadas. Señorita Nataniel, ¿cuántas partes están pintadas? Cinco. A ver, vamos a contar, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Nataniel, y dice que en el denominador, en el denominador, voy a colocar las partes en que se divide cada figura. Te pregunto, ¿en cuántas partes se divide la figura? En seis. Pero vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Señorita Nataniel, ¿se puede simplificar, sí o no? ¿Se puede simplificar, Nataniel, sí o no? ¿Qué dices tú? Nataniel, ¿se puede simplificar? O sea, ¿le puedo sacar mitad, tercia, cuarta, o ya no? ¿Qué dices tú? ¿Se puede simplificar? No. Correcto. Así es. Entonces, hijitos, lo que ha dicho Nataniel es correcto, hijitos. Y esto se lee, apúntenlo, esto se lee cinco sextos. Apunten, hijitos, ¿ya? Cinco sextos. Muy bien. Sigo. A ver, voy a preguntar, a ver, a, a ver, voy a preguntar, a ver, a, a, a Renzo Caballero. Activa tu audio, Rencito, por favor. Sí, profesor. A ver, Rencito, ayuda, mijito. Rencito, en el numerador vamos a colocar el número de partes que están pintadas. Dime, Rencito, ¿cuántas partes están pintadas? Cinco. A ver, vamos a contar, a, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Rencito, y en el denominador vamos a colocar, hijito, el número de partes que se divide cada figura. ¿En cuántas partes se divide la figura, hijo? Ocho, profesor. A ver, vamos a contar, ¿ah? Porque siempre es bueno contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Correcto. Renzo, una preguntita. ¿Se puede simplificar o ya no? Ya no. ¿Qué dices? Correcto. ¿Cómo se lee esta fracción, Renzo? Se lee, ah, cinco, 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 ¿qué? Cinco octavos, cinco octavos. Correcto. Cópienlo. Cinco octavos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Sigo. Siguiente figura. A ver, voy a preguntar, a ver, a Almendra Cuba. Active el sodio, por favor. Almendrita, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas partes están pintadas? Nueve. A ver, vamos a contar, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Correcto. Almendra, otra preguntita. ¿En cuántas partes se divide la figura? Dieciséis. A ver, vamos a contar si es verdad. Dieciséis y su compañera. Vamos a contar, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Correcto. Almendrita, una preguntita. ¿Esa fracción se puede simplificar, sí o no? Le puedo sacar mitad, tercia, cuarta. ¿Qué dices tú, Almendra? Almendra, ¿se puede simplificar? Sí. No, no se puede simplificar porque no tiene ni mitad, no tiene ni tercia, no tiene ni cuarta, hijita. Almendra, ¿cómo se lee? Nueve, dieciséis. Ya, nueve. Nueve, ¿qué? Nueve. A ver, a ver, ¿quién me dice cómo se lee la fracción? Nueve dieciséis avos. Nueve dieciséis avos. Nueve dieciséis avos. Diez, correcto. Muy bien, se lee, nueve dieciséis avos. Correcto. Ya está. Así se lee, hijitos. Nueve dieciséis avos. Correcto. Muy bien, Almendra Cuba. A ver, miren acá. Miren este ejercicio. A ver, ahora sí. Quiero que primero me escuchen. Por favor, primero me escuchan. Se los ruego. Vamos a aplicar la misma regla. Dice que en el numerador, atención, en el numerador, yo les he dicho, va el número de partes pintadas. Eso les he dicho hace un ratito. ¿No? Y les he dicho hace un ratito que en el denominador se coloca el número de partes pintadas. Escuchen, ¿ah? Que se divide cada figura. A ver, escuchen primero. Primero escuchen y luego participan. ¿Sí? Primero escuchen que todavía no acabo la explicación. Repito. En el numerador va el número de partes pintadas. Y en el denominador voy a colocar el número de partes en que se divide la figura. A ver, primero le hago yo este ejercicio. Voy a contar el número de partes que están pintadas. La voy a contar, a ver, cuento. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco partes pintadas. Lo coloco en el numerador. ¿Sí? En el denominador, número de partes que se divide cada figura. Pregunto al salón de clases. Esta figura de acá, no, no. Primero escuchen, primero escuchen la pregunta. Todavía no termino la pregunta. Por eso es importante escuchar. Escuchar es un verbo que se aplica muchísimo en la matemática. No me adelanto. Primero escucho. Pregunto. En el denominador dice, número de partes que se divide cada figura. ¡Cada figura! Pregunto. Esta figura que he encerrado en un círculo verde, ¿en cuántas partes se divide? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah! Entonces, hijitos, en el denominador no coloco ocho. ¡Cinco cuartos! Así es. ¡Cinco cuartos! Coloco cinco cuartos. Entonces, hijitos, atención, todavía no acabo. Todavía no acabo. A ver, voy a bajar el audio. Todavía no acabo. Voy a bajar el audio para que todos me puedan escuchar con claridad. Esta fracción se lee cinco cuartos. Cuartos. Ahí está. Todavía no acabo. Atención, ¿ah? Hijitos. Y esta fracción, mucha atención, por favor. Esta fracción es una fracción impropia, ¿verdad? Es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Hijitos. Repito. Esta fracción es una fracción impropia. Porque el numerador es mayor que el denominador. Hijitos. Pero, hijitos, esta fracción cinco cuartos lo voy a convertir a un número mixto. A ver. Primero escuchen. Y luego le pregunten. Yo le puedo decir. A ver, un ratito, un ratito. Voy a explicar a todos. Luego voy a convertir a número mixto. A ver, ¿cómo se hace? Mucha atención. Para convertirlo a un número mixto, este cinco cuartos, agarro el cinco, que es el numerador, y lo divido entre cuatro. A ver, primero quiero que me escuchen. Primero escuchen, por favor. Y luego me preguntan. Hijitos, tú sabes que cinco entre cuatro es uno. Tú sabes que uno por cuatro es cinco. Si yo resto, tú sabes que es... Perdón, me corrijo nuevamente. Me corrijo nuevamente. Lo hago otra vez. Cinco entre cuatro es uno. Uno por cuatro, tú sabes que es cuatro. ¿Sí? Si yo resto, cinco menos cuatro, este es uno. Hijitos. Entonces, hijitos, miren, mucha atención, por favor. Entonces, hijitos, mucha atención. Miren, este uno, que es el cociente, este uno, que es el cociente, va a ir como entero. ¿Dijitos? Sigo, ah. Este unito rojito, que es el residuo, va a ir como numerador. ¿Dijitos? Miren, ah. Lo estoy haciendo hasta con colores, ah. Y este cuatro, que es el divisor, va a ir como denominador. ¿Dijitos? Entonces, hijitos, ¿qué significa? Que esta fracción cinco cuartos, si yo lo convierto a un número mixto, se leería así. Sí, se lee un entero, un entero, un cuarto, ¿ya? Repito, este número mixto se lee un entero, que es el blanquito, un cuarto. ¿Dijitos? Entonces, en conclusión, hijitos, por lo tanto, yo digo que cinco cuartos va a ser igual a un entero, un cuarto. ¿Dijitos? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Sí, profesor. Sí, profesor, se entendió. Perfecto. Miren, miren, hijito, miren que lo he hecho hasta con colores, porque los colores ayudan un montón. Si ustedes tienen en su casita, si tienen plumones, colores, úsenlo, porque en lo que es gráficas de fracciones como acá, los colores ayudan un montón, hijitos. A ver, siguiente ejercicio. Profesor, antes que pasen, profesor, antes que pasen, te escucho. Este, profesor, siempre es el, o sea, el, lo que sale de las figuras, cinco cuartos, tenemos que restarlo siempre. No entendí, no entendí, otra vez. O sea, cinco cuartos tenemos que restarlo. Profesor, mi audio ya está mejor. Y me, hijito, hijito, a ver, Horadito, 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 su compañero está, Zaid, me parece que es Horadito, vamos primero con Zaid. Creo que, Zaid fue el que me está preguntando o Renzo? Sí, profesor, yo, Zaid. Ah, ya, Zaid, Zaid, ¿a qué resta te refieres? A la de cinco, cuatro, cinco menos cuatro. Ah, ya, lo que pasa, Zaid, Zaid, lo que pasa que esta división, que lo voy a encerrar con un circulito rojo, amarillo, esta división, hijitos, es una división que hacemos normal, como siempre lo hacemos. Vamos a dividir como siempre, mi estimado Zaid. ¿Y hijito? ¿Sí? O sea, siempre, vamos, tú sabes que en una división, Zaid, tú sabes que esto se resta. Entonces, lo que hemos hecho acá, Zaid, es una división. ¿Y hijito? ¿Sí, Zaid? Es que como no lo veía, profesor, me confundí. Vaya, pero ahora sí me entendiste, hijito. Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguna duda más, hijitos? ¿Alguna duda? Profesor, cinco y abajo cuatro y no he puesto ocho. ¿Dónde, acá? Profesor. A ver, voy a responder, voy a responder a su compañera. Voy a responder primero a su compañera. ¿Por qué acá no puse ocho? Porque, repito, dice, el denominador, en el denominador se coloca el número de partes que se divide cada figura. Acá está, de cada. No dice toda la figura, todo. Dice cada figura, hijita. Y cada figura, como ves acá, en este círculo amarillo, la figura no se divide en ocho partes, sino la figura se divide en cuatro partes. Y por esa razón puse en el denominador cuatro. ¿Me entendiste, hijita? Sí, profesor. Ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Pregunta. Profesor, tengo una pregunta. Soy Raúl Contreras. Raúl, pregunta. Cuando tú, las fracciones impropias, cuando divides, ¿tiempre vas a ir sobrando uno? Ah, muy buena pregunta. Te respondo. Depende de la división. Puedes sobrar uno, puedes sobrar dos, puedes sobrar tres. Depende, hijito, el ejercicio. A continuación, mi estimado Raúlito, vas a ver ejercicios diversos, hijito. Este es el primer ejercicio, hijito. Pero no siempre, hijito, respondiendo específicamente a tu pregunta, no siempre va a salir uno. De repente sale dos, de repente sale ocho. Depende mucho el ejercicio, hijito. Sí, Raúl. Perfecto. Bien. A ver, siguiente ejercicio. ¿Cómo está? A ver, ahora sí voy a preguntar. A ver. Dice. Dime, creo que es Camila. Dime, Camila, ¿alguna duda? Procedor, había tenido una pregunta. Te escucho, te escucho. Es que, como usted, para... ¿Y por qué usted cuando nos pedían de que cuántas partes se dividió la figura del denominador, por qué no los contó todos? Ah, repito, repito. Ya me habían hecho esa pregunta, pero lo vuelvo a responder. A ver, porque el denominador, y voy a aprovechar acá, el denominador, mi estimada Camila, y para todos, coloco el número de partes, así dice la regla, el número de partes, que se divide cada figura. Cada figura, cada figura, no dice toda la figura, sino cada figura, cada una de ellas, hijita. Por eso que yo no puse ocho, sino puse cuatro, hijita. Y en el denominador, señorita Camila, en el denominador, voy a colocar, atención, el número de partes pintadas. A ver, Camilita, tú. A ver, Camilita. Tú, de paso que sales, de paso que sales de la duda. Camilita, a ver, un ratito, déjame colocar la rayita. Acá y acá. A ver, esta es la fórmula. A ver, Camilita. Camila, tú solita. Dime tú. A ver, escucha la pregunta. ¿Cuántas partes están pintadas en total? Camila. Camila. ¿Cuántas partes están pintadas en total? Cuéntame. Siete. A ver, contemos, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está, siete. Ahora, Camila, escucha bien la pregunta. ¿En cuántas partes se divide cada figura? En tres partes. Así es. Por eso que en el denominador coloco tres. ¿Me entendiste, Camila? Gracias, profesor. ¿Se entendió? Correcto. Ahora, hijitos, esta es la respuesta. Siete tercios. Pero lo voy a convertir, ojo, lo voy a convertir ahora a número mixto. A ver, y para eso yo les he dicho que voy a dividir, a ver, escuchen, voy a dividir, hijitos, mucha atención, voy a dividir el siete, lo voy a dividir entre tres. Y para eso voy a dividir el apoyo de Elías González. Elías, ayúdame, por favor. Ya, profesor. Elías, siete entre tres. ¿Lo puedo hacer en mi cuaderno? De frente, yo sé que tú puedes. Elías, siete entre tres. Dos. Dos. Elías, ayúdame. Elías, tres por dos. Seis. Elías, una preguntita. ¿Cuánto es siete menos seis? Oye. Correcto. Perfecto. Gracias, Elías González. Entonces, hijitos, atención. Vamos ahora a formar el número mixto. Recuerden, yo les dije que este dos, que es el cociente, va como parte entera. Ahora, yo les dije hace un ratito que este uno, que es el residuo, va como numerador. Y luego les dije que este tres, que es el divisor, va como denominador. Bueno, en conclusión, hijitos, en conclusión, el número mixto sería así. Apúntenlo. El número mixto sería así. Lo voy a escribir. Dos enteros. Dos enteros. Un tercio. Un tercio. Hijitos. Por lo tanto, hijitos, por lo tanto, yo digo, en otras palabras, que siete sobre tres, o siete tercios, es igual a dos enteros, un tercio. Hijitos, ahí está. A ver, hijitos, voy a aprovechar este ejercicio para enseñarles una cosita más. A ver, hijitos, les voy a enseñar, pero quiero que estén atentos, quiero que no se distraigan, por favor. Una pregunta, y quiero que miren bien la gráfica. Una pregunta, ¿cuántas gráficas o cuántos, cuántos de estos rectangulitos están completamente pintados? Dos, dos. Dos, miren, miren, observen, dos. Uno y dos, ahí está. Entonces, hijitos, como dos gráficas están completamente pintadas, por eso es este dos blanco, grande, este dos enteros blanco, hijitos. Entonces, como hay dos gráficas totalmente pintadas, por eso que puse este dos. Ahora, ahora quiero que miren la última gráfica. Quiero que miren la última gráfica. Pregunto, en la última gráfica, ¿cuántas partes están pintaditas? Tercio. No, 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 a ver, a ver, tranquilos, repito, repito, repito. En la última gráfica, yo no les he dicho que me digan la fracción, les he dicho cuántas partes están pintadas. Una, 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 correcto, una parte, correcto, muy bien, bajo el audio, bajo el audio, listo, bajo el audio. A ver, la idea de participar no es gritar, sino simplemente una vez, profesor, uno y listo, ya, muy bien. Y en el denominador, y pregunto, y esta última gráfica, pregunto al salón, y esta última gráfica, ¿en cuántas partes se divide la última gráfica? Tres, 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 por eso, por eso, por eso, hijitos, por eso que puse como denominador tres, hijitos. Entonces, esa es otra explicación, otra forma de hallar el número mixto. Repito, repito, el dos, y lo voy a colocar, el dos, porque hay dos gráficas totalmente pintadas. Apúntenlo. Ya. A ver, voy a bajar el audio, escucho bulla de alguien por ahí. A ver, Aarón, baja tu audifito, por favor. A ver, listo, ya lo bajé. Y un tercio, porque la última gráfica, este un tercio es de la última gráfica. Hijitos, ya está. Muy bien. Hasta acá, hijitos, ¿alguna duda se entendió? No, profesor. Listo, perfecto. Siguiente ejercicio. A ver el de ahí. A ver el de ahí. A ver, voy a preguntar, a ver, a Fiorella Morales. Fiorella Morales, activa tu audio. Fiorelita. Activa tu audio, Fiorelita, por favor, para que puedas participar. Listo. Fiorella, en el numerador va las partes que están pintadas. Ayúdame, ¿cuántas partes están pintadas, Fiorella? A ver, Fiorella, ¿cuántas partes están pintadas de color azulito? Fiorella. A ver. Fiorella, algo sencillo, la pregunta es sencilla. ¿Veinticinco? A ver, vamos a contar, vamos a contar. ¿Veinticinco, no? Lo vamos a contar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco. Correcto. Jonier Sikcha, active el audio, por favor. Muy bien, Fiorella Morales. Jonier. En el denominador, Jonier, en el denominador debo colocar, Jonier, debo colocar el número de partes en que se divide cada figura. Cuéntame, Jonier, ¿en cuántas partes se divide cada figura? Seis. Correcto, seis partes. A ver, vamos a comprobar, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Correcto, Jonier Sikcha. Excelente. Entonces, hijitos, de una manera súper rápida, súper, súper, súper rápida, hemos hallado la fracción. Hijitos, lo vamos a convertir ahora, rapidito, mucha atención, lo vamos a convertir a número mixto. Ya, lo vamos a convertir a su número mixto. Pero no vamos a dividir, lo vamos a hacer de frente con la gráfica. Ya, no vamos a dividir, vamos a hacerlo de frente con la gráfica. Voy a preguntar a ver a alguien que no haya preguntado. A ver, Sahari Bernoui, active su audio, por favor. ¿Profesor? Active su audio. Sahari, una preguntita. ¿Cuántas gráficas están totalmente pintadas? Cuatro. A ver, vamos a comprobar, ¿ah? Uno, sí, dos, tres, cuatro. Correcto. Sahari, tú misma. Entonces, Sahari, hay cuatro gráficas que están totalmente pintadas. Sahari, me queda esta gráfica solita. Te pregunto, Sahari, en esta última gráfica solita, ¿cuántas partes están pintadas? Una. Correcto. Sahari, ¿y esa gráfica que está solita, en cuántas partes se divide en total? En seis. Correcto. Sahari, una última preguntita. ¿Cómo se lee este número mixto? ¿Cómo se lee? Cuatro enteros con texto. Correcto. Muy bien, Sahari. Excelente. Se lee cuatro enteros. Excelente, Sahari. Un sexto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien, Sahari y Bernoui. Entonces, hijitos, conclusión. En conclusión, hijitos, mi respuesta sería, apúntenlo. Mi respuesta sería, veinticinco sextos es equivalente, apúntenlo, a cuatro enteros, como ha dicho Sahari, un sexto. Ya jóvenes, esta sería mi respuesta de esta pregunta. Hijitos, ¿alguna duda se entendió? ¿Está claro como el agua? Muy fácil. Sí, más claro como el agua. Perfecto. Muy bien. Hijitos, última pregunta antes de su prevista. A ver, pregunta cinco. Dice, grafica cada una de las siguientes fracciones impropias. A ver, mucha atención. Yo voy a hacer la primera y luego voy a preguntar las siguientes a los demás. Ojo, es una fracción impropia, ya saben, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, hijitos, este 2 significa el número de partes, apúntenlo, que se divide cada figura. Apúntenlo. Entonces, hijitos, voy a dibujar una figura, miren, acá está, voy a dibujar una figura que tenga dos partes iguales. A ver, voy a hacerlo lo más igual posible con mi reglita, ya está, listo. A ver, un ratito. Listo, ahí está. Hijitos, he dividido, repito, a ver, escúchenla, he dividido la figura en dos partes. Ahora, hijitos, este 3 de acá, este 3 de acá significa que debe haber tres partes pintadas. A ver, hay tres partes pintadas. Voy a pintar de color azul. Acá hay una parte pintada, hay una parte pintada, y acá hay dos partes pintadas. Pregunto, ¿cuántas partes me falta pintar? ¡Una! ¡Claro! Entonces, hijitos, como me falta todavía pintar una parte, entonces, hijitos, hago nuevamente otra gráfica, igualito. Hago otra gráfica, otro rectángulo, lo divido en dos partes. Ahí está, miren, en dos partes igualitas, ya está. Ahora, pregunto, si había pintado dos partes azules, en esta nueva gráfica, ¿cuántas partes pinto? ¡Una! ¡Una! Así es, listo, miren, ahí está, lo acabo de pintar, ahí está, listo. Entonces, hijitos, acabo de dibujar en el numerador tres partes pintadas, y en el denominador, el dos significa que cada grafiquita se divide en dos partes. ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió? Profesor, ¿y por qué no ha puesto como un cuadrado donde hay tres figuras? ¿Un cuadrado donde hay tres figuras? Como tres partes pintadas, profesor. Ah, muy buena pregunta, porque la fracción, hijita, dice, el dos, rojito, es el número de partes que se divide cada figura. Significa, hijita, que la figura no debe dividirse en tres partes, la figura debe dividirse en dos partes. Por eso que la figura yo la he dividido en dos partes, y he pintado tres partes. ¿Me entendiste, hijita? Sí, profesor. Listo. Ahora, hijitos, una pregunta. A ver, viendo la gráfica, ¿cuál sería su número mixto? A ver, viendo la gráfica, a ver, primera pregunta. ¡El uno, profesor! ¡El uno! A ver, primera pregunta, primera pregunta. ¿Cuántas partes están pintadas totalmente? ¡Tres! 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 A ver, perdón, perdón. Cambio la pregunta, cambio la pregunta. A ver, un ratito, cambio la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. Pregunto. Escuchen la pregunta. ¿Cuántos gráficos, gráficos, están pintados totalmente? ¡Uno! ¡No! 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 ¡Correcto! ¡Uno! ¡No! ¡Uno! A ver, escuchen la pregunta. Hay un solo gráfico. A ver, voy a bajar el audio porque escucho varias, varias bollitas y no puedo escuchar a todos. Repito, un gráfico está totalmente pintado. Entonces, coloco un entero. Ahora me paso al de acá. Pregunto, ¿en este grafiquito de acá cuántas partes están pintadas? A ver, repito. En este gráfico de acá, una parte. Correcto. Y pregunto, ¿este grafiquito de acá, en cuántas partes se dividió este grafiquito? ¡Dos! 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 ¡Así es! ¡Correcto! ¡Así es! Entonces, hijitos, por lo tanto, hijitos, mucha atención, por lo tanto, hijitos, tres medios, atención, es igual a un entero, un medio. Hijitos, esta sería la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes, de quinto B? Dime. Sí. Un medio. ¡Profesor! A ver, un ratito. Uno por uno, porque estoy escuchando a tres, cuatro alumnos. A ver. Si alguien tiene alguna duda, active su audio, por favor. Profesor. Dime, te escucho. ¿Puedo ir al servicio? Claro que sí, claro que sí. ¿Algún alumno tiene otra duda? ¿Alguna duda? No, profesor. Listo, muy bien. A ver. No. Perfecto. Siguiente ejercicio. Siguiente gráfica. Ahora, dice, gráfica ahora cinco cuartos. Repito, mucha atención, ¿ah? Este cuatro significa el número de partes que se divide cada figura. Entonces, voy a dibujar una gráfica que tenga cuatro partes iguales. ¿Ya? Cada figura. Ahí está. Repito. Cada figura. ¿Ya? Voy a dibujar, entonces, voy a dibujar un círculo. Observen. Listo, un círculo. Lo voy a dividir en cuatro partes. ¿Sí? A ver, voy a tratar que sea lo más igual posible. Voy a... Ahí está. Listo. Listo. He dividido mi círculo en cuatro partes iguales. Ahora, he dicho que este cinco significa que debo pintar cinco partes. Deben estar pintadas. Cinco partes deben estar pintadas. A ver, vamos a pintar con azul. Acá hay una parte pintada. Una parte pintada. Dos partes pintadas. Ahí está. Tres partes pintadas. Ahí está. Tres partes pintadas. Y finalmente, cuatro partes pintadas. Pregunto, ¿cuántas partes me falta pintar? Una. 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 Entonces, inquietos, me falta pintar una parte porque deben haber cinco partes pintadas. Y yo solamente he pintado cuatro. Entonces, me falta una parte. Como me falta una parte, grafico otro círculo. Igualito, del mismo tamaño. Y lo voy a dividir en cuatro. Lo divido en cuatro. ¿Pero por qué ha puesto un círculo? ¿Un círculo? ¿Un círculo? Repito. He hecho otro círculo, señorita Kaira, porque he pintado cuatro partes pintadas. No debo pintar cuatro partes. Debo pintar cinco partes. Me falta pintar una parte. ¿Me entendiste, Kaira? No, pero estoy diciendo que ¿por qué no ha puesto otra figura y ha puesto un círculo? No, no entiendo la pregunta otra vez. ¿Por qué usted no ha puesto otra figura y ha puesto un círculo? ¿Por qué no ha puesto otra figura y ha puesto un círculo? No, no entiendo la pregunta hasta ahorita. ¿Por qué no ha puesto como otra figura? ¿Qué figura? Como un cuadrado, un romper. Ah, ya. Ya te entendí. Ya te entendí. Ahora sí te entendí. Porque, hijita, como se trata del mismo ejercicio, tiene que ser la misma figura. Si la primera figura fue un círculo, la siguiente figura tiene que ser también un círculo. ¿Sí? Si la primera figura fue un cuadrado, la segunda figura también tiene que ser un cuadrado. Yo no puedo dibujar primero un círculo y luego un rectángulo. ¿Sí? Las figuras tienen que ser iguales. ¿Hijita? ¿Sí? ¿Sí, Kaira? Sí, profesor. Listo. Pregunto. ¿Cuántas partes pinto en esa nueva figura? Uno. ¡Uno! Una. Ahí está, miren. Uno. Ahí está. Uno. Y listo. Entonces, hijitos, mucha atención, ¿ah? Entonces, hijitos, pregunto. ¿Cuántas partes, repito, cuántas partes he pintado? Cinco. Cinco. Correcto. No. A ver, escúchenme la pregunta. He preguntado, ¿cuántas partes he pintado? Cinco. Cinco. Y pregunto. Escuchen la pregunta. No respondan por responder. Escuchen la pregunta. ¿En cuántas partes se divide cada figura? Cuatro. Cuatro. Ya está. Cuatro. Ahora, voy a calcular su número mixto. A ver, ¿me van a ayudar? Pregunto al salón de clases. ¿Cuántas gráficas están totalmente pintadas? Uno. ¡Uno! ¡Uno! Uno. Correcto. ¿Qué es el de acá? Correcto. Ahora, me paso de acá. En esta gráfica solita, en este círculo solito, pregunto, en este círculo solito, ¿cuántas partes están pintadas? ¡Uno! ¡Uno! Correcto. Y pregunto, ¿y ese circulito, en cuántas partes se divide el circulito? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Correcto. Entonces, hijitos, conclusión, yo digo, por lo tanto, yo digo, que cinco sobre cuatro es igual, ¿correcto? Es igual a un entero, un cuarto. Correcto. Tiene razón su compañera. Esta sería mi respuesta de la gráfica, hijitos. Hoy día ustedes están aprendiendo a graficar, hijitos. Están aprendiendo qué tipo de fracciones hay, propias, impropias. Están aprendiendo qué es un número mixto. Están aprendiendo hoy día varias cosas, ¿sí? Y además hoy día, hijitos, hoy día están aprendiendo algo para mí muy importante y valioso, que se llama la psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Unir mente y mano. Están aprendiendo a dibujar, ¿sí? Cuando ustedes dibujan, están, están que desarrollan su psicomotricidad, ¿sí? Sus trazos. Cómo dibujan un círculo, hijitos. Es importante en gráfica de fracciones, hijitos. A ver, un ejercicio más antes de su previta. A ver, nueve cuartos. A ver, nueve cuartos. Hijitos, el 4 significa, ya saben, el número de partes que se divide cada figura. A ver, último ejercicio antes de su previta. Que se divide cada figura. Entonces, hijitos, voy a dibujar un cuadrado ahí está. De cuatro partes iguales. Voy a tratar de hacer lo más exacto posible. Ahí está. Listo. Y ya saben que el nueve significa que debe haber nueve partes pintadas. A ver, lo voy a hacer más rapidito. Voy a pintar. Comienzo. Una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. Ahí están las cuatro partes pintadas. Pregunto, ¿cuántas partes me falta pintar? Cinco. Cinco. Entonces dibujo otro cuadrado. Voy a dibujar otro cuadrado. Lo divido en cuatro. Ahí está, rapidito. Lo más exacto que pueda. Ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, así que van a dibujar mejor que yo. Ojo, iban cuatro partes pintadas. Sigo. Quinta parte pintada. Va la quinta. Va la sexta. Sexta parte pintada. Séptima parte pintada. Octava parte pintada. Ya van ocho partes pintadas. Pregunto, ¿cuántas partes pintadas pintadas? Uno. Ah, ya. Entonces, otra gráfica. Otro cuadrado. Lo divido en cuatro. Miren, lo divido en cuatro. Ahí está. Listo. Pregunto, en este cuadrado último, ¿cuántas partes pinto? Una. Una. Ah, ya. Lo voy a pintar acá. Ahí está. Listo. Entonces, hijitos, acabo de colocar, acabo de graficar nueve partes pintadas, ¿sí? Entre cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque cada gráfica se divide en cuatro partes. Dígitos. Lo voy a convertir a su número mixto. A ver, lo voy a convertir a su número mixto. A ver, pregunto. ¿Cuántas gráficas están pintadas totalmente? Dos. 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 Claro, miren, miren. Uno. Dos. Ahí está. Dos. Ahora me voy al último graficito. Al último. Pregunto, ¿cuántas partes están pintadas en el último graficito? Uno. Pregunto, ¿uno sobre cuánto? Cuatro. 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 Así es. Correcto. Entonces, hijitos, por lo tanto, yo digo, hijitos, yo digo, por lo tanto, que nueve cuartos es igual a dos enteros un cuarto. Hijitos. Y esta sería la respuesta. Jóvenes, ¿alguna duda se entendió? Profesor, ¿pero cómo sería si cinco partes se divide en cada figura? No te entiendo, hijitos. Repite la pregunta, por favor. Profesor, ¿pero qué figura sería si en cinco partes se divide cada figura? ¿Qué figura sería si en cinco partes se divide cada figura? Por ejemplo, puede ser un rectángulo, ¿no? Un rectángulo lo divide en cinco partes, ¿no? Iguales, ¿no? Una parte, mira, puede ser dos partes, ¿sí? Puede ser un rectángulo. Ahí está. Mira, ahí está, viejito. ¿Sí? ¿Me entendiste, Aarón? Pues no puede dejar copiarlo, me falta poquito. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió, hijitos? ¿Está bien, Aarón? Sí, se entendió, profesor. Claro que no es un ejercicio. Ahora, hijitos, hijitos, a ver. Ah, falta uno. Ya no hay problema, lo hacemos el otro, no hay problema. A ver, hacemos el otro. Listo. A ver, falta el de acá. Correcto. Trece quinceavos. Lo hacemos, no hay problema, lo hacemos. Todavía hay tiempo, tenemos tiempo, lo hacemos. Ya saben que el cinco es el número de partes que se divide cada figura. A ver, vayan haciéndolo en su cuadernito, utilicen su regla. Si tienen colores, úsenlo. Si tienen plumones, úsenlo. A ver, yo me voy a adelantar. A ver, voy a dibujar tres gráficas. Una, dos, tres. Tres. Ya dibujé tres gráficas iguales. Voy a dividirlo en cinco partes. Trataré que sean iguales las cinco partes. A ver. Una, dos. Ustedes tienen una ventaja sobre mi persona porque ustedes tienen cuaderno cuadriculado, así que lo pueden hacer muchísimo mejor que yo. Ahí está, listo. Ahora, el otro también lo voy a dibujar en cinco partes. Perfecto. Muy bien. Un ratito. Denme tiempito para terminar de dibujarlo. Dos partes. Tres partes. Listo. Ya están las cinco partes. Ahora la última. Voy a dibujar la última. Una parte. Dos partes. Listo. Tres partes. Y listo. Ya está. Hijitos, he dibujado tres rectángulos y cada rectángulo se divide en cinco partes. A ver. Dice que debo de pintar trece partes azules. Debe haber trece partes pintadas. A ver. Trece partes pintadas. A ver. Lo voy a pintar rapidito. Trece partes pintadas. A ver. Comienzo. Primera parte pintada. Segunda parte pintada. Tercera parte pintada. Cuarta parte pintada. Quinta parte pintada. Sigo. Sexta parte pintada. Ahí está. Séptima parte pintada. Ahí está. Octava parte pintada. Ahí está. Van ocho. Novena parte pintada. Ahí está. Novena parte pintada. Décima parte pintada. Van diez. Onceava parte pintada. Van once. Doceava parte pintada. Y finalmente treceava parte pintada pintada. Ahí están las trece partes pintadas. Y cada grafiquita se divide en cinco partes. Entonces, tengo trece partes pintadas y cada grafiquita se divide en cinco partes. Lo voy a convertir ahora a su número mixto. A ver. Pregunto. ¿Cuántas gráficas están pintadas totalmente? Dos. 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 Uno. Dos. Correcto. Pregunto. Sigo preguntando. En la última gráfica. En la última. ¿Cuántas partes están pintadas? Tres. 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 ¿Y entre cuánto? Entre cuánto? Entre cinco. Correcto. Y dice Juan. Entonces, hijitos. A ver. Bajo el volumen. Ya está. Entonces, hijitos. Hemos aprendido ahorita de una manera práctica, sencilla, pero muy importante, a graficar fracciones. ¿Sí? Es fácil, pero hay que practicar. Quiero decir algo antes de que me olvide. Vamos a imaginar. Escuchen. A ver. Escuchen. Vamos a imaginar que tengo una gráfica así. Escuchen. Cinco enteros. Se me ocurre. Escuchen. Hay dos partes que están pintadas. Se me ocurre. Repito. Y cada gráfica tiene cuatro partes. Hijitos. Escuchen lo que voy a explicar para que no se confundan. En este caso, estos cinco y cuatro. Perdón. En este caso, este dos cuartos sí se puede simplificar. Miren, me le saco mitad y mitad. O sea, mitad de dos, uno, y mitad de cuatro, dos. Entonces, hijitos. Este número mixto sí puede quedar así. Puede quedar cinco enteros, un medio. ¿Me entendieron, hijitos? Entonces, los números mixtos también se pueden simplificar. ¿Dónde? En la fracción. Hijitos. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que expliqué? Profesor, ¿por qué he puesto cinco enteros? Sí, profesor. Profesor, ¿por qué he puesto cinco enteros? Dos cuartos. Ah, a ver, creo que está. A ver, nuevamente, repito, hay que estar un poquito más atentos. A ver, por favor. He puesto cinco enteros, dos cuartos. Es un ejemplo que he puesto de mi mente. ¿Para qué? ¿Por qué he puesto este ejemplo de mi mente a Cairita y Aula? Para poder explicarles, hijitos, a todos ustedes, que yo sí puedo simplificar esta fracción a Caira. Hijitos. Repito, como dos y cuatro a Caira sí se puede simplificar, entonces, porque mitad de dos es uno y mitad de cuatro es dos, entonces a Caira puede quedar cinco enteros, un medio. ¿Por qué? Porque esta fracción que he colocado a Cairita en un círculo negrito sí se puede simplificar. Entonces, ya no me va a quedar a Cairita, ya no me va a quedar cinco enteros, dos cuartos, sino me va a quedar cinco enteros, un medio. ¿Me entendiste, Cairita? Sí, profesor. Voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo, es de mi mente, de mi mente, seis enteros, se me ocurre, estoy colocando de mi mente, ¿no? Cuatro sextos. A ver, se me ocurre de mi mente. Hijitos, este cuatro con este seis, ¿se puede simplificar o no? Sí, sí, porque es mi mitad. Pregunto, mitad de cuatro. Dos. Dos. Mitad de seis. Tres. Pregunto al Salón, a todos, ¿puedo seguir simplificando o ya no? Ya no. Entonces, hijitos, pregunto al Salón, ¿me queda seis enteros qué cosa? Dos tercios. Seis enteros, dos tercios. Digo seis enteros, dos tercios. ¿Me entendieron entonces? ¿Me entendieron, hijitos? A ver, último ejemplo. Si pongo el de acá, siete enteros, se me ocurre, dos quintos. Pregunto, ¿se puede simplificar o queda ahí? Queda ahí. Claro. Esto, así es, queda ahí porque dos quintos no se puede simplificar. Hijitos de quinto, B de primaria. ¿Me entendieron? Sí. Bien, hijitos. A ver, hijitos. Vamos a dar cuestionario. Claro que sí, así es, correcto. A ver, hijitos, ahora sí. A ver, voy a dejar de grabar. A ver, quito.